Quiero dar las gracias a Warcraft Rumble por patrocinar este vídeo, si queréis descargarlo completamente gratis tenéis un enlace en la descripción del vídeo. Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft Rumble para el canal y en este caso como podéis observar tengo una misión que es épica, una de misión de esas que valen la pena. Tanto las azules como las épicas son las buenas, las verdes no me gustan, son un coñazo y dan muy poquita experiencia. Por eso el truco que yo tengo en el día de hoy es conbearlo con el PvP, puede que alguno de vosotros ya sepáis este tip pero seguro que mucha gente no. ¿En qué consiste? Básicamente que tú cuando tienes misiones verdes si te vas a hacer PvP esas misiones verdes se borran y las puedes transformar en misiones azules o épicas. Ahora lo vamos a ver para que entendáis un poquito más a lo que me refiero. Lo primero de todo vamos a echarnos una partida de PvE porque tengo misión épica que es la importante. Y en este caso tengo dos cartas al nivel 19 por experiencia y una al 17 si no estoy mal. Así que lo primero que voy a hacer es jugarme esta partidita para subir los huevos de dragón un poquito más. Así que nada comenzamos con la partidita, llevamos a Ren y lo que no me está gustando es que un minero de caca me quite a mí los cofres. Ahora se meten ahí las arañitas, lo he perdido todo gente, lo he perdido todo y esto me ha salido lamentablemente mal. Pero bueno, y ahora encima me tira huevos de dragón al Ren, por lo cual todavía peor. Vale, nos lanza eso por la derecha que no lo vamos a defender. Mi Ren para cuando quiera espabilar ya va a estar muerto. Uy, mira, sobrevivido. Lo vamos a lanzar recto y ahora que tenemos el punto este ya cogido empezamos a lanzar por aquí. Vale, esto como digo yo creo que me va a bajar la vida bastante, pero si no lo defiendo entonces es cuando tengo posibilidades reales de poder terminar esta partida con relativa facilidad. Vamos a meter esto por aquí. Metemos aquí la Blizzard. Oh, qué buena. Uf, qué ricura de Blizzard, por favor. Esta me ha encantado gente. Y empezamos ya a obtener lo que viene siendo oro. Vale. Vamos a lanzar otra, otro push. No tires a los huevos, hombre, cara de culo. Vamos a poner esto aquí. Nada, nos lo van a quitar, pero bueno, no pasa nada. Esos dragoncitos tampoco creo que sea necesario defenderlos. Vamos a empezar a ciclar Blizzard o todo lo que sea para matarlo. Y ya estaría, ¿vale? Vale, entonces, de momento, todo fácil. Ya hemos hecho la misión de PvP, la misión de PvE, perdón, épica. Y ahora es cuando viene el grano del vídeo, ¿vale? Cuando viene lo interesante. Vamos a recoger la recompensa y ahora tenemos una misión verde. Claro, una misión verde nos da 300 puntos de experiencia a nivel máximo. Yo tengo el nivel máximo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no nos interesa hacer una misión verde. Pero queremos jugar porque queremos subir una carta, porque queremos subir a Quimera, por ejemplo. Estamos tolocos intentando subir a Quimera o a la Blizzard, que ya me queda muy poquito para poder subirla al nivel 19. Pues entonces, fijaros que esto es muy importante. Arriba en el contador pone, dentro de 29 minutos y 20 segundos va a salir una nueva misión. Pues yo lo que voy a hacer es irme a echar una partida de PvP y entonces vais a ver la magia. Vamos a conseguir sacarle mucho más valor, porque en vez de hacer la misión vamos a hacer PvP que nos va a dar más experiencia que la misión. Que aparte nos va a dar honor que necesitamos dentro del juego y a cambio nos va a desaparecer esa misión verde. Que eso es lo interesante de todo. Entonces bueno, partida de PvP que además, pues fíjate lo que te quiero decir. Es decir, es extremadamente sencillo ganar una partida de PvP cuando el nivel está tan bajo. ¿Por qué? Porque son bots. Entonces aquí no deberíamos de tener demasiado problema. Vamos a matar esto aquí. Vale, tiene el talento de que se echa hacia atrás, pero ahora sí que lo mato. Por lo cual eso ya queda defendido. Maravillosamente bien. Vamos a lanzar por ahí el Wargen, que ya se queda muy tocado de salud. Y bueno, recordar que ponía que faltaban 29 minutos para que nos cambiara la misión verde. Entonces ahora, pues yo que sé, si hemos tardado 5 minutos, pues tendría que poner 24 minutos. Sin embargo, no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que nos hemos llevado la recompensa de las arpías ahora por hacer PvP, que es bastante golosa. Y cuando le demos a misión va a poner de nuevo 29 minutos 50 segundos. ¿Por qué? Porque cada vez que haces una partida de PvP, la misión de PvP se la fuma. Y entonces, mientras tengamos misiones verdes, siempre que tengamos misiones verdes, no vamos a hacer las misiones verdes. Lo que vamos a hacer es PvP. Me voy a echar otra y vais a ver como de nuevo vuelve a resetear esto. 600 puntos que nos hemos llevado a los defias, como veis, es el doble, 600 puntos, es el doble de lo que te da una misión. Y además estás subiendo honor a ese personaje, a ese héroe. Y si volvemos a pinchar, 29 minutos y 45 segundos. Vamos a darle otra vez al por 2 y así hasta que me encuentre con un azul o épica. Ok, partida de PvP finalizada. Nos vamos a volver a llevar otros 600 puntos de experiencia. En este caso ha tocado a Drakisat. Y la misión verde se ha vuelto a reiniciar, como habéis podido observar. Por lo cual, seguimos haciendo PvP hasta que nos encontremos una misión que nos interese. Madre mía lo que me ha costado ganar esta partida. Yo pensaba que la perdía, pero bueno, no la hemos perdido. Nos llevamos 600 puntos para la ventisca, que viene muy bien. Y ahora, yo no sé si ya tocará el azul. Pues no, hay que volverlo a intentar. Ok, partida terminada. Y ahora sí que sí, me tiene que tocar ya el azul o la épica. Yo diría que va a ser un azul. 600 puntos que se llevan los huevos de dragón. Y... no sé cuántas verdes son. O sea, puede ser entre 4 y 12. Igual me tiro aquí 3 días. Pero fijaros la cantidad de misiones verdes que habríamos tenido que hacer. Es decir, cero rentabilidad. Prefiero mil veces hacer PvP, que me dan el doble de experiencia. Y encima estoy subiendo honor. Bueno pues, como 5 partidas ya que llevo para buscar la misión azul o épica. Y evidentemente pues, lleva su tiempo, pero ya la tenemos. Misión azul conseguida. Y ahora, lo que haríamos sería una misión azul. Y luego, otra vez hacer PvP. Y así todo el tiempo. Así que si queréis farmear una carta. Que en este caso, no es mi caso. Pero por ejemplo, yo que sé. Quiero subir una pila de niveles al gigante fundido. Porque le tengo muy bajito. Pues te lo colocas en un slot. Esa carta siempre te va a salir en misiones. Todas las veces. Y cuando no te salga, te echas un PvP. Así que, espero que os haya servido para aprender un pequeño tip. Truquito. Que no siempre le vais a sacar valor. Pero que está bien saberlo. Y nada más gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y antes de finalizar el vídeo. Quiero dar de nuevo las gracias a Warcraft Rumble. Por patrocinar este vídeo. Recordar que si queréis descargarlo completamente gratis. Tenéis un enlace en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!